bienvenido bienvenido a ver vamos a saludar a alguien ya de él, a quien saludamos hoy, venga va otra vez a Leo Leo, te dedicamos el vídeo, vamos a ver si ganamos por ti si no ganamos pues no lo subimos, así que si lo estás viendo es que hemos ganado qué bueno han cambiado algo del mapa ya de él o sigue igual o sólo es el tema de clasificación ah mira mejor quede aquí ya en la ciudad que le da eh hombre pero estaba a punto de aterrizar ya, no me puedes cambiar el plano ojalá te aguantas a que si Roma bueno venga tú ves tú para allá cojo alma y quedamos papa no vayas, vete a donde he marcado antes y quedamos ahí ya no me acuerdo donde era para delante tuya, venga un franco ¿es dónde era en el...? A ver qué te vea primero eh dónde estas no sé dónde estas uuuh ahí hay uno cayendo eh ahí estoy cayendo eh donde es marcado ya ves Venga a ver eh beca dónde yo he marcado total para que te mate la partida yo siempre tengo un arma con balas infinitas que dice eso no existe si debajo pone a mí me ha tocado una cosa y el legendario encima oa qué hago papá una cosa ya de ver dónde marcado tío que estoy aquí yo solo y hay un modo sin construcción encima este modo sin construcción por qué tengo esto ya termina ver qué es esto yo corre papá ven conmigo y aquí detrás mira esto es el arma es esta mira por mucho que disparen no fastidies pero a cambio mira lo tengo yo dónde está hay la leche lo he tirado ahí atrás espérate que lo he tirado aquí mira ven no lo cojas a ver mira qué es esto que tengo puesto todo lo cambio todo lo cambio mira por esto por el arma infinita vale es azul es azul pero tiene infinitas balas muchas gracias era mentira esta no era te he dado otra tu hermano es un y esta atacaba a ver para qué vale para qué vale es que yo la necesito mira tú no sabes cómo usar la espera que me tiene que a ver vamos a marcar y vamos a ir ahí venga sabes que tu hermano es un moscante mira papá estás preparado a ver ala chaval lo que te has perdido ala chaval me ha robado a tu hermano la mejor arma de todos qué te parece pues sí guau pero la de infinitas balas hombre mira ya puedo volar y tengo balas infinitas guau ¿dónde estás? aquí esperándote ¿dónde vas por ahí arriba? hay alguien disparando aquí hay alguien disparando por aquí abajo con mis armas con mis balas infinitas no me derrota ni dios madre que manera de entrar en los sitios tienes ¿quién tú o yo? eh no el tío este ya dios maniaca cada vez ponen sitios más raros en Fortnite tío es que si un pulpo no robes el azul o te mato ¿qué azul? aquí no hay ningún azul ¿puedo coger esa verde o qué? ¿o es tuya? eso es una mierda nada el abono hay que ¿a dónde? vamos ahem por el abono he marcado ¿eso que suena que es? me estás disparando tú ya alguien no te para ¿cómo suena así? vaya sonido de mierda que tiene ¿no? me estás disparando ¿yo no? dios ¿quién es? voy arriba voy arriba tienen un arma como yo con balas infinitas capa no y está delante se ve que está delante prepárate que viene no te pongas en la puerta hombre pero te escondes detrás ya me lo voy a tener cargada yo solo tengo armas infinitas si pero estás vale vale quieto no pero no dispare me sigo yo me sigo yo no no viene no no viene no no viene vámonos que no viene ya de él ya de él es cuando van y nos atacan hay que ir por aquí ven tengo un pececito que mueve la colita yo tengo un arma con bolas infinitas y el equipo el equipo alguien me ha dado alguien me ha dado alguien me ha dado sálvame 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 que mierda que estoy parando tío lo ves o no? son bots son bots tío que son bots que son bots si entonces voy a coger esto hombre no que son bots pues déjalos y vente para acá que los bots no nos interesan hombre pero como nos maten unos bots somos hiper noob vamos a ver si hay una cosa adelante ya te sale en el mapa una cosa roja una cosa roja si vamos a ver que es aunque ahora te lo recomiendo pero bueno a que son bots también no pero puede ser una cosa muy cheta que en el mapa se que es una espada y va ya hay toda la gente que hay ahí hay un tío mira hay no no ha desaparecido pero que es eso tío? no creo ser de personas esas cosas quiero algo suyo ahhh todo que es eso? porque explota todo? pero te quieres estar quieto o que? mátale por favor uy donde esta? es que esta por mi tío tío quédate quieto no lo veo ya eh ah vale ahora joder tío me necesito curar no se porque me esta pero caro esto tiene curas ehhh no pero yo si si cojo algo te la tiro vale pues tíralas tíralas eh toma tiene un sable de color puede ser una espada láser donde? la tengo la mano venga cojo esto espera te cúbreme ven vamos aquí que aquí nadie no veis ya me curo en aquella casa hay muchas cosas eh no estoy curando no estoy curando dios llevo toda la luz dorado el dorado el enamorado bueno tú diga algo que te escuchemos también eh no quieres decir nada hombre pero no destruya eh mira aquí hay muchas cosas eh he descubierto una cosa ¿o que? como se ataca y como esquivar balas ¿o que? con eso que me robaste? papá mira no con el sable papá mira con el sable si la pones en esta posición si la pones en esta posición y te disparan creo que no te dan no le baja otro botón y rompes que dices ala 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 ufff pero esto es una maravilla y encima no se gasta ya corto a las espadas vámonos yadeh espera que me tengo que curar mira que hemos liado aquí mira 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 ala 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 encima viene la tormenta tío pero no estamos bien colocados no estamos muy mal colocados uff alguien ha disparado con algo yadeh aquí hay un coche eh pues vámonos porque monta donde esta papa monta? conduciendo ahí hay un tanque puede ser o que es eso que anuncian ahí? no los tanques ya los giraron no? si ahi hay uno estrenamos la espada venga espérate oye me han quitado vida porque eh? tu tienes facult... poño ya ves que me atropella donde esta el tio? ahhh ahhh tu casa venga parecito era bueno era bueno que bien necesito curarme ahí hay un botiquín te cubro el que se me acerque el que se me acerque la opium y pium tacheta dios que rompe un árbol de una papá a que no me ves? te puedo coger el azul quiero el azul ahora vale donde estas? alguien dispara yadel a tu casa boludo no creo que nadie mas nos ataque teniendo la espada somos invencibles oye por si acaso me voy a tomar el bicho este cúbreme que me voy a tomar el el power ahí cuantas kills llevo? llevo 4 kills necesito el azul ala vamonos a donde vamos yadel? esto que es que hay aqui delante? esto? no no vale para nada mira aqui hay una cosa buena esto mira no no te creas hombre yadel es que no me dejan ni coger nada tío lo destruyes tío no tío son bots bueno pues haberme lo dicho antes que yo no estoy peleando con ellos yadel tío joder tío tío pero que malditos bolsanitos no pero hay un tío de ellos que estan mas chitos que yo tío que estan muy chitos reviveme anda reviveme 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 dire algo roma dire que me reviva revivele pa papá revivele pa papá claro el papá es el que gana las partidas no no si se lo diré papá va a ganar no papá no hay alguien hay nadie no hay nadie no esta el otro el otro ya se lo han cargado los bots como los bots lo vayan a por mi y me maten papá total me los cargo se me ha dormido la mano hay uno que tiene espada y va corriendo delante tuyo no puedo jugar se me ha dormido la mano reviveme que ya gano yo la partida venga vamos yadel mira lo tienes delante justo el tio disparando agachado eh lo ves acercate por detras ahí lo tienes justo delante tuyo cárgate luego la espada eh? donde ha ido? esta delante disparándole a uno en la casa que te ve que te ve pero no te pongas a hacer eso acercate mas ya ves que hay uno en la casa ya lo ves hay uno en la casa ya lo ves hay uno en la casa cuidado eh cuidado eh bueno se lo ha cargado ya yo creo quizás se lo haya cargado reviveme luego ya te lias a rebuscar reviveme reviveme pues claro si hubieras ido cuando has tenido que ir en vez de enredarte hay 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 corre para frena frena pero que haces montate eh vale le estan agribillando ahora joder tio cuando tiene que funcionar no funciona mal que mas lo tienes ahí debajo justo debajo tuyo voy a salir justo para ganar la partida eh jajaja suerte que te re hirio que si no suerte que me han matado los bots por tu culpa yo no deje de dispararlos hola ya ves donde estas mierda mierda espera que papá pobre mi hijo eh ahora viene la tormenta yo no voy a llegar creo que voy a morir antes nooo corre corre ahí te quedo uno ya de él me tengo que curar lo ves lo ves lo ves espera escirpalo un momento tengo que poner manos ya se va a cagar a la hora de ganar me deja todo en mis manos me deja todo en mis manos ganonino me voy a matar en la ultima por estar parado es que se me estancan se me ha dormido la mano y no le he podido dar a correr y solo tengo una idea ala ya estoy en mando venga ya estoy papá para jugar vale espera que voy a... mis ultimas esperanzas me quedan super pocas aquí hay algo bueno que me pueda interesar o que? papá mira mira para arriba cuantos te has cargado aquí? uuuh a 200 madre mía creo que lo único bueno del momento que te enoje es la espada papá solo quedan dos no serán esos que están ahí delante no? pues si ay pero que tienen? olvídeme no puedo subir va tírate nooo pero que mierda pero que pero que me han atocado con un arma que que solo me han dado un botón y me han matado